Si tú te quedas conmigo, volviendo toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche. Si tú te quedas conmigo... Hola, buenas noches mi gente, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Colón, nuevamente, 2019 con ustedes. Hola, Nana, ¿cómo estás? Hola, negro. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, niño? Bien, todo bien contento, estás de vuelta en uno de los programas de la ciudad, pasándola bien, pasándola lindo. Sí, acá yo estoy feliz. Yo estoy feliz, estaba nerviosa, la noche no pude dormir, así que bueno, muy feliz y aparte mucha gente preguntando cuando volvíamos, así que acá estamos. Qué linda estás, qué sen, qué... Ay, sí, porque tengo ropita nueva que me viste. Ah, sí, ¿quién te viste? Sí, Indiana, indúa, indiana se llama, pará que me lo digo bien, pará, 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 es muy bonero. Bueno, salimos. ¿Cómo se llama? Induana. Induana, bueno. Induana, después te lo digo todo al final. Está bien, bien. Es una ropa onda yoga, onda reiki, dime toda esa onda. Se llama hippie chic. Ah, hippie chic. Hippie chic. Sí, hippie chic. Bueno, está bien, está bien. Bueno, como siempre, con cosas divertidas este año, pensamos traerle cosas divertidas y vamos a traer notas, entrevistas, la noche de Colón. Efemérides. También, también. Segmento. También, también. Chumerío. También. También. Bueno, también, también. Menos política. Nos vamos a meter en todo. Política, no, que está todo negro. Sí, ¿no? Vamos a alegrar. Pará, hay un tema. ¿Está todo negro o está todo coma negro? Está todo coma negro. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos bien, estamos bien. Bueno, arrancamos el primer bloque con un ejemplo. Alguien que me fascinó. Él se llama Cristian Baez y es un tipo que dedica cuatro horas de su día a hacer un trabajo social. No saben a nada. Ay, qué buena onda, me encanta. Entrenador de boxeo. Sí. El tipo dedica cuatro horas, cinco horas de su día para entrenar boxeo, saca chicos de la calle, entrenarlos, disciplinarlos. Cuando él lo disciplina, tiene que ver con que el entrenamiento no tiene que ver con la disciplina. Es decir, el levántate temprano, el que no esté todo el tiempo en la play, el que practiques un ejercicio físico. Me encantó, por eso quiero que disfruten esta nota, porque me encanta el ejemplo de este tipo. Se llama Cristian Baez en la armonía. No, en defensor. En defensor, adelante la nota. Bueno, estamos con Cristian, entrenador de boxeo. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por la visita, antes que nada. Y bueno, trabajando acá, con agua, con lluvia, pero como siempre, trabajando. Una de las cosas que me llama la atención es la cantidad de chicos que hay un día con lluvia, que supuestamente barro, chicos chiquitos que los más prefieren en su casa jugando la play, y vienen. Sí, 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 la verdad que gracias a Dios se está trabajando muy bien con mucha cantidad de chicos. Hoy se tiene alrededor de 17 amateur con licencia, y bueno, está trabajando un profesional y otro que viene de Santa Fe también a trabajar con nosotros para sus respectivos compromisos. Así que se está trabajando muy bien, muy fuerte, en distintos niveles. Yo siempre digo hoy, o sea, por ahí me toca dar la cara a mí, pero yo tengo que agradecerle a los diferentes técnicos que trabajan conmigo, que se han formado acá en la escuela y que, bueno, son parte del equipo, ¿no es cierto? Sin ellos, por ahí no se podría trabajar de esta manera. Como vos dijiste, muchos chicos, diferentes etapas, diferentes edades, diferentes niveles, y cada persona, cada técnico que da su granito de arena, trabaja en su nivel, en su lugar. ¿Esto es un trabajo? ¿Eres asalariado por hacer esto que haces? No, no, yo le llamo trabajo por pararle un nombre, ¿no es cierto? Pero no, nosotros es un trabajo social, deportivo social, es una pasión, que me encontró a los 13 años, me la enseñaron, me sacó de muchas cosas malas, me enseñó el camino correcto, derecho, yo siento que este deporte me hizo estudiar, me hizo abrir puertas, ¿no es cierto? Llegué, gracias a Dios, a un buen nivel competitivo, estuve en la selección argentina. No llegué a ser profesional, por ahí, por diferentes motivos de la vida, pero creo que el camino que Dios tenía era este. Inauguré una escuela, un proyecto hace 7 años, con chiquitos de 10 a 12 años, donde acá en la ciudad no había costumbre boxística, nunca hubo, yo para entrenarme fui a Concordia, 120 kilómetros, y bueno, iniciamos una escuelita, donde al segundo año aproximadamente, empezaron a salir chicos, a cumplir la edad que te exige el reglamento, y a empezar a competir. ¿Sabes qué? Es un tema admirable lo tuyo, porque te dedicas mucho tiempo, desde las 8 hasta las 10 de la noche, todavía estás acá, tú tienes tu familia también, y sin embargo te haces cargo de muchos chicos, que tienen que tener su problema social, de no estar en la calle, ¿cómo lo sientes? No, sí, es una pasión, por ahí uno se mete, se mete mucho, te vuelvo a repetir, estamos en diferentes horarios, y diferentes personas que han aprendido, que se han apasionado, que se han enamorado, como uno está enamorado de este deporte, creo que la clave es eso, la pasión, y el amor que uno le tiene a ese deporte, la gratitud, y hoy, teniendo un trabajo que me da la posibilidad de estar bien, y de poder brindar lo que por ahí uno recibió de otra persona, y que le hizo bien a la vida, es lo menos que yo puedo llegar a hacer. Es un amor, por así decirlo, a un deporte, y que lo transmitimos a diferentes chicos. Más allá de que por ahí entramos, aparte de lo social, en lo competitivo, donde también soy muy competitivo, y me gusta la competencia, y me gusta ganar, y me gusta trabajar bien para lograr eso, ¿no es cierto? Trabajamos en doble turno, chicos que están en nivel nacional, en primera línea, tres, cuatro chicos que están por pasada profesional, profesionales, que trabajan un turno a la mañana en la parte física. ¿Es verdad que te has llevado chicos a tu casa? En el momento han vivido algunos chicos en mi casa, han venido chicos de afuera, y han quedado en casa, hemos preparado selecciones, cuando acá todavía no se preparaban selecciones, yo, como te digo, chicos que empezaron 11, 12 años, cuando llegaron a las 14, 15, a la edad de competencia, tenían mucho gimnasio, mucho rodaje, mucho nivel, entonces acá a la vuelta no había rivales, no había mucha competencia, entonces empezábamos a armar estilo selecciones para sacar Santa Fe, Buenos Aires, campeonato que había por ahí, entonces se armaba un lindo grupo, y teníamos el proyecto, si bien no había apoyo de la provincia como para eso, en ese entonces, se armaba un estilito de selecciones, y bien se competía. Bueno, también veo que hay diferentes, también hay chicas también, Sí, sí, hay chicas, hay chicas, yo tengo dos chicas, que bueno, que mi señora trabaja conmigo también, hace 15 años estábamos juntos, y se enamoró como yo de este deporte, es técnica nacional como yo, y bueno, ella trabaja con la, nosotros tenemos una escuelita de iniciación, de 6 a 11 años, ella en un horario trabaja con ellos, martes y jueves, y a su vez trabaja con la etapa inicial, que son los chicos que vienen a empezar, como primeros pasos, ella es la que trabaja con esa etapa, con la etapa inicial, y bueno, y con las chicas, ¿no es cierto? En este momento tengo 3 chicas compitiendo, 4 con una que va a gustar, 2 de buen nivel nacional, y 2 que están arrancando, digamos, a competir. Bueno, creyente, te felicito, es muy importante que hay muchas personas como tú, que hacen este trabajo social, que los chicos no estén en la calle, que no estén haciendo cosas malas, que no estén tanto tiempo sentados con la play, con el teléfono, y que estén haciendo actividad física, como el deporte, porque el boxeo te disciplina, levantarse temprano, cuidarse el cuerpo, la alimentación, así que bueno, te agradezco y te felicito. Bueno, gracias, gracias por tu palabra, la verdad que sí, hoy en día es muy difícil, más en un deporte donde por ahí los chicos que vienen a buscar esa contención, por ahí siempre tienen familias que no están constituidas, que buscan, como dijiste, una contención, y entonces por ahí, en todo deporte se necesita por ahí el apoyo familiar, que por ahí estos chicos no lo tienen, y entonces es difícil por ahí, como decís, tratar de inculcar alimentación, descanso, ¿no es cierto?, esas cositas, cuidados de beber, de droga y demás, pero bueno, gracias por tu palabra, y bueno, es algo que nos apasiona y que lo seguiremos haciendo hasta que nos dé la vida. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien, me encantó, me encantó, la verdad que es un tipo de ejemplo, con tipos como este, el mundo fuera diferente. Exacto, exactamente. El poder dar sin esperar nada a cambio, ¿qué se puede esperar a cambio? ¿La retribución cuál sería? Regocijarse con que la gente esté bien, con ver cómo las personas cambian, con ver cómo las personas evolucionan, me encanta, ¿eh? Me encanta. No, y aparte vos le dijiste que un chico está en la calle, en situación de calle y él logre cambiar el destino. Quiero decir que es lo que él no dijo, él en su momento, alguien, lo mismo que está haciendo él, alguien lo hizo con él. Ah, mirá qué bueno. Pasó por momentos difíciles, momentos jodidos, y alguien se ocupó, lo llevó a una escuela de boxeo, lo amparó. El boxeo salva, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? El boxeo rescata mucho. Es un deporte que requiere de disciplina, de dieta, de descansos, de levantarse temprano, de esfuerzo. Hasta que me encantó. ¿Sabes qué? Ha llevado chicos a su casa a vivir. Ay, mirá qué maravilloso. No, no, me encanta. Y no trabaja para nadie. Él es un trabajador de honores. Impresionante, impresionante. No ve un mango, pone plata en su bolsillo. Para los viajes, pone plata para la lanasta, para lo que sea. Nada, me encanta. Un becho, un becho grande. Bueno, vamos a la pausa, Nana. Sí, En el próximo bloque, vamos con efemérides, qué pasó un día como hoy. Se van a divertir. Nana va a explicar qué fue lo que pasó, Nana, que es la que más está ligada al espectáculo. Así que, pausa, ya hubo. No te muevas de ahí. Bueno, segundo bloque, como siempre, nos toca el momento de efemérides y es el momento donde hay que explicar qué pasó un día como hoy. ¿Qué pasó? Hoy, Nana, ¿qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? Sí. 23 de mayo de 1936. ¿Qué pasó? Mi Buenos Aires, querido. Ah, bueno, ah, bueno. Hay un obelisco, ¿vió el obelisco, señora? El obelisco, la cosa ancha. Sí, sí. Sí, muy bien, fue inaugurado el obelisco. Inaugurado el obelisco, una de, a mí siempre me preguntó cuando yo, me pregunté cuando vine a vivir a Buenos Aires, sí, que el coso largo ese, qué significaba, es un monumento a la emoción. A la emoción. Es un monumento a la emoción porque, todo pasa por el obelisco, los festejos, los enojos, las inauguraciones, todo pasa por el obelisco, los equipos de fútbol, marchas, el reclamo, el reclamo, el cacerol, la marcha gay, se me sale cubano con L, la marcha gay, todo pasa, el tema del aborto, es el centro, todo, todo, todo se festeja o se sufre en el obelisco. Inclusive, inclusive, cualquier encuentro que vos tengas en Buenos Aires, en la city, punto, es el obelisco. También, también, así que, vamos a, le preparamos unos videitos, un compilado, de lo que sucede en el obelisco, es el monumento céntrico de la ciudad de Buenos Aires, que hoy, cumple, ¿cuánto aniversario cumple? Y ya, saquemos la cuenta, pero 1936 fue inaugurado, y hoy sería, bueno, después sacamos la cuenta, adelante. En 1936, las cuadrillas municipales ya habían abierto un gigantesco hueco en pleno Buenos Aires, por donde pasaría la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo. En el medio de ese claro, que había dado por tierra con viejos cafetines y teatros de varieté, en el cruce con la avenida Corrientes, se construyó la Plaza de la República. Y allí, como un gran mojón que cortaba a Corrientes, que ya había dejado de ser angosta, se levantó el obelisco. Nació como un homenaje a los 400 años de la primera fundación de Santa María del Buen Aire, realizada por don Pedro de Mendoza y representaba el espíritu progresista de la época. Por entonces, el intendente era Mariano de Bedia y Mitre, y ejercía la presidencia de la República, el general Agustín Pejusto. Lo diseñó el arquitecto Alberto Previch y lo construyó la empresa G.O.P., debiendo salvar las dificultades que significaban los túneles del subterráneo mediante la construcción de bóvedas en su fundamento. Posee la altura máxima permitida de acuerdo a la línea de edificación de la avenida Roque Sáenz Peña, actualmente diagonal norte, 67 metros y medio de alto. El obelisco, que pesa 170 toneladas, costó 200.000 pesos moneda nacional. Para su construcción, se utilizaron 680 metros cúbicos de cemento y 1.360 metros cuadrados de piedra blanca o laen de Córdoba. Fue construido en el tiempo récord de 31 días, utilizando 157 obreros. En cada una de sus cuatro caras, tiene grabados los más destacados hechos históricos de la ciudad. Solo se llega a la cúspide, subiendo una escalera con 206 escalones y 7 descansos cada 8 metros. Culmina en un pararrayos que no logra verse por la altura. La obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y fue inaugurada el 23 de mayo de ese año a las 3 de la tarde. Para darme amor Para darme amor a las 3 de la tarde. Brillante sobre mí que no lo logro Y al ser poder de las cosas Yo ya estoy lejado y creado Junto a mí, junto a mí Y hay secretos en la frente del mar Personas que me quiero llevar No, 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 no ¡Gracias! 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 La gente no puede pagar eso, hay gente muy angustiada, se escucha por la radio, se escucha en las calles, la gente mayor está muy angustiada, es imposible pagar. No es que nos regalan las cosas, nosotros trabajamos para poder salir, para poder comprar lo que tenemos ganas de comer, para poder darnos algún gusto. ¡Gracias! El aborto es un grave problema para la vida y para la salud de las mujeres. Y bueno, queríamos hacer este acto simbólico con mucho verde, con paraguas, como ese 25 de mayo que se decía al pueblo, ¿quiere saber de qué se trata? Bueno, las mujeres decimos de qué se trata. Se trata de cambiar una ley para respetar los derechos, las decisiones, la vida y la salud de las mujeres. Qué lindo, qué lindo saber que hay un lugar donde tú puedes festejar, sufrir, quejarte. Es, como diríamos acá, un quilombo, en el lugar del obelisco, que es una... Tú dices, bueno, ¿qué sentido tiene? Este es el sentido. ¿Cuántos años tiene de inauguración? 83 añitos. Sacamos la cuenta, 83 años. Mentalmente la sacamos. Sí, 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 ponele, ponele, ponele. ¿Qué más pasó un día como hoy, Nana? ¿Qué más pasó un día como hoy? Hoy es un día donde, bueno, millones de seres humanos se han encontrado, han chapado, han llorado, emocionado, gritado. ¿Por qué? Porque hoy también se celebra el Día del Cine. Argentino. Argentino, sí, es el Día del Cine Argentino. Así que, bueno, tenemos un dato curioso acá en la ciudad de Colón. Sí. El cine, hicimos algunos una preguntita, no muchos lo sabían. El cine antes en Colón era en el Teatro Centenario. Ah, mirá. ¿Sabías eso? Sí, no, no sabía. Bueno, me lo contó una amiga mía que le mando un besito a Irita. Sí. Me lo contó que ella cuando tenía 5 años, estamos hablando de una chica más grande hoy, cuando tenía 5 años iba al cine de Teatro Centenario y después iba a tomar la merienda a un bar que había muy grande donde funcionaba el banco francés. Sí. Que se llamaba Café Real. Ah. Así que guarda, eh. Tenemos data del pasado en esos dos datos. Así que, bueno, preparamos películas. Tenemos algo, pero bueno, la gente pide, preguntamos a la gente que, eh, cómo marcó el cine argentino en su momento y qué cine, eh, qué película le gustó. Eh, tenemos algunas, este, algunas, eh, notas de... Imágenes, imágenes. La gente se... Sí, qué nos dicen. Dale, adelante. Nueve reinas. Muy bien. Con Ricardo Darín. ¿Qué querés ver el charro? ¿Qué querés ver el charro? La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Si alguien sufre, lo consuelo. Esperando la carroza, vente, Nicolás. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, sé qué miseria. Pero es una miseria... ...digna. Bueno, mi película preferida es El Señor de los Anillos. Y uno de los primeros cines que hubo en Colón fue en el Teatro Centenario, que está sobre 12 de abril. Les mando un saludo a todo Hola Colón. La leyenda habla de un anillo, creado por un antiguo ser maligno, que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido. Y ahora ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¿Está a salvo? Este es el anillo único forjado por el Señor Oscuro Sauron. A Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad. Película argentina que me gusta. Balada para un mochilero que se firmó aquí en el palmar de la... ¡Viva la buena vida! ¡Que viva! ¡Viva la buena vida! ¡Que viva! ¡Viva la buena vida! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la felicidad! ¡Que bien, eh! ¡Que bien, me encanta! El cine argentino me encanta Yo le recuerdo que en Cuba Teníamos todos los años En diciembre había un cine Festival de cine latinoamericano Y me recuerdo que había muchas películas argentinas Y ahí fue donde yo conocí A Esperando la Carrosa Oh, ese es un clásico argentino Impresionante Donde la gente que se va a vivir afuera Se la lleva de recuerdo Sí, yo lo conocí ahí Que todavía se festeja Y las películas argentinas Marcaban una diferencia Muy seguido el cine argentino en Cuba Me encanta Es muy lindo el cine argentino A mí, yo lo consumo A mí me encanta el cine argentino Sí, me encanta Así que bueno, sí, lindo Y ojalá algún día me llame Bueno, pero ahora ya estás en teatro Ya estoy en teatro Hay pasos Ya estás en teatro Estás actuando Estoy actuando Estamos con la gira Con divorciadas evangélicas Y vegetarianas Sí, pero quiero hacer una Quiero hacer una historia de amor Ah, mira Mi amor no me deja besarme con otra Pero no, no hay posibilidad Bueno, tienes que preparar Si eres actriz A mí no te alegra Se queda mentir No, pero tienes que decirle Que estás actuando Te sacas toda la ropa con el tipo No vas a sentir nada Claro Si eres actriz no sientes nada Él dice que eso es mentira Y que no me conoció actriz Bueno, vamos a la pausa Vamos al próximo bloque Último bloque Noche de Colón Pausa Ya estamos con ustedes Bueno, arrancamos con el último bloque Que siempre es la noche de Colón Me encanta la noche de Colón Porque siempre es lindo No importa el clima Si llueve o no llueve Siempre y cada vez Hay más opciones Vamos a traer más opciones Para el próximo programa Porque está creciendo Colón gastronómicamente Hoy Como siempre le traemos El lugar Donde se junta la gente Cuando termina la noche En donde En el templo En el templo de diversión Conte el resto bar Noche de sábado Conte el resto bar Me encanta La paso bien Un saludo para Sergio De medio kilo Era el grupo A escuchar Medio kilo Se llamaba De medio kilo De medio kilo De medio kilo ¿De qué? De medio kilo La pasamos muy bien La gente muy divertida Mucha gente Mucha gente Quiero recordar que Debe ser uno de los lugares Donde siempre apuesta A traer Nuevos exponentes O Gente de experiencia Exponentes de experiencia En la música tropical Y por ejemplo El jueves El jueves Noche de rock Va a estar Me encanta Noche de rock El jueves Ah me gusta el rock Me gusta los jueves Y sumar al rock Me gusta Entrada libre y gratuita El jueves Así que No te lo puedes perder Noche de rock Pizza libre Karaoke Con DJ toda la noche No te lo puedes perder El viernes Sorteo por tres pares de cerveza Tres pares De cerveza Noche free Cocktail Me encanta Cocktail Que ya vamos a tener novedades Para más adelante Porque Viene de nuevo Lejano de damas gratis Vienen por supuesto Vienen mucha gente Reconocida Que récord Explotó el día Que estuvo Lejano de damas gratis Explotó Explotó Que bueno Si me imagino Así que Estén pendientes Eso es para más adelante Pero por ahora Tenemos noche de rock El jueves Y el viernes También Tenemos Ellos free Una cerveza Hasta las dos y media Y ellas free pass Los hombres Hasta las dos y media Y ellas Free pass No pagan Aparte del sorteo Por tres pares de cervezas Espectacular Me encanta Cocktail Que siempre apostando A lo nuevo Por eso tiene el éxito que tiene Y es el lugar A visitar Cuando termina la noche de ¿Cómo le dicen los chicos? Cuando La previa La previa Ahí está Cuando termina la previa El lugar A bailar Es Cocktail Reto Terminaste la previa Y te vas para Cocktail Exacto Exacto Ahí estamos Bueno mi gente Estamos cerrando No pará Pará Viene el domingo El domingo El domingo El domingo hubo Un desfile Desfile ¿Cómo es el desfile? Club Boutique Masculina Show ¿Es así? Sí Fue el desfile De Club Boutique Masculina Desfile Show Ahí está Fue un desfile Ahí está Ahí está ¿Tuviste negra Disculando? Me invitaron Pero tuve otro compromiso No pude ir Sí, yo tampoco Con el amigo Adrián Sí Le mandamos un besito Este es como el tercero O cuarto desfile Ah, aparte le fue bárbaro Cada vez más gente Fue evolucionando Con el Toile Models Muy bien Eso es porque Está acá con nosotros Con el A Colón Exacto Tenemos unas imágenes De desfile show De Club Boutique Masculina Tinduana también tiene artículos de decoración Enfocado en elefantes Auspicia está pasada Bola 8 Roquería y Piercing Ubicado en 12 de abril 338 Local 13 Auspicia también Acero Clínica del celular Y accesorio 12 de abril 160 Frente al Banco Nación Gracias Betina Recibimos a Janina ¿Les recordamos dónde queda Induana? Si van a conocer Y ven todos los artículos que tiene Que son un montón ¿Dónde está Iván? Está en 12 de abril 338 Y también pueden buscar En Facebook O Instagram Como Induana Ropa Indú Queremos agradecer La presencia también De Agustín Agustín Peluquería Ubicada en Urquiza Y González Recordamos que Induana Ofrece algo diferente Con prendas directas De la India Y además Ropa artesanal Con diseños únicos Recibimos a Rodri Rodrigo de San José Esta es la pasada De camisas Y jean Para 45 minutos Para el Club Team Masculina Y las camisas De Fratello Las marcas Que visten a los famosos Esa camisa De Rodri Que está luciendo Acompañen con aplausos Que queda divino Pasada del Club Boutique Masculina Pasada de camisas Camisas Fratello Díganme Díganme Dónde encuentran Una camisa Al precio De menos De mil pesos En ningún lado Solamente En el Club Team Masculina Menos No les voy a decir El precio Vayan y pregunten ¿A dónde tienen que ir? A Perú 43 Los recibimos Con música Todos saben Los que fueron Llegan Y estamos con música Siempre Adrián Adrián Los atiende Les da el teléfono Las redes sociales No te vas más De Perú 43 Camisas Fratello Que las podés Encontrar ¿En dónde? En el Club Boutique Masculina Así como La están usando Los chicos Arremangadita Todo el año La usan Salen Se van A los boliches Se van A una cena A auspicia De esta pasada Pinoteca Cota Wine Ubicado en Cot256 Casio China Tucumán Tenemos ventas De camisas Para recepciones Como la que tiene Leandro En este momento Camisas Fratello Si tú Te quedas Conmigo Ando Toda la noche Bueno Volviendo Me encantó El desfile Muy lindo Faltamos nosotros Para la próxima Adrián Para la próxima Bueno Nana ¿Quién te peinó Que estás tan linda? Ay Muchas gracias Viste que lindo El flequillito Señora Me hicieron Ahí para la señora Que le gusta ver Me peinó María Corzo Estuvieron hoy a la mañana Peinándome Mucho trabajo Porque había mucho Meda Pero la Corzo Te digo Te deja divina A la Corzo La encontramos En 12 de abril Para que nos vea bien Tiene que aprender la dirección 12 de abril 866 Ahí está Y me vistió Mirá que linda la pulsita Ah Ay Pero que no vea bien Hago como la chiquita Sí Sí Ah Así Así Muy bien Muy bien En collartito Todo Estamos vestidas Por Induana 12 de abril 338 Bien Divino local Nuevo Y por supuesto Entraer a mi cuerpo Jean Force Que le mando Un beso grande Y también bailo Con las del Rocío Muy bien Como estamos hoy Yo también estoy buscando Peinadora Estoy buscando Alguien que me peine La Corzo te peina ¿Sí? Te vas a ver Me dijo Sí Ya vamos a estar Cualquiera que nos quiera vestir Ya vamos a dejar los números nuestros Que nos quiera poner Que nos quiera vestir Que nos quiera Ya todos Todos aceptamos Que nos quieran vestir Que nos quieran invitar a comer Que nos quiera alimentar Todo Todo Que nos quieran dar Un vidito dijimos Que íbamos a poner También Próximamente vamos a brindar acá Para brindar acá Exactamente Tenemos que ver Hoy champaigne Sí Hoy champaigne Champaigne Sí Champaigne Como dice la Charlotte 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 Se llama Jean Thun Sí Solange Lo confesó En estos días En el programa De Marcelo Hugo Ah, mira, mira Bueno, ¿cómo te sentiste? Yo me siento Bien Eso me encanta Que la gente de otro lado Nos diga Qué lindo que volvieron Es hermoso Es gratificante No es tanto como el chico este Christian Baez Que lo de él es mucho mejor Lo de nuestro más frívolo Sí Pero la verdad que uno acá La pasa bien Es un placer trabajar con vos Ah, que lo mismo Así que nada Me encanta el canal Gracias al canal Por recibirnos Para aceptarme Viste también Que cuesta Y sí Y sí Pero bueno Gracias a todos ahí Por estar Y gracias a vos Otra vez negro Por nuestra segunda Gracias Bueno mi gente Recuerden que Todos los jueves 21 horas El viernes también 13.30 Comiendo los fideos El domingo también Pueden ver la repetición Así que estamos No se olviden Nosotros Hola Colón Canal 5 Nos vemos Ya tú sabes Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor Y de roche